Entro con la bandeja, siempre somos más de 10 Tu gata que se pega, ya tú sabes cómo es Andamos sin los fuletes, pero tenemos también Ella que le da pa' abajo porque sabe cómo es Ella que le da pa' abajo porque sabe cómo es Ella que le da pa' abajo porque sabe cómo es chipeteá, chipeteá, chipetea, mami ando chipeteau, 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 mami ando chipeteau, sin rifle pero estamos cargados, ese gato tuyo pa mi siempre está burlao, nosotros seguimos firme a punto de coronar y con todos mis tigueres te vamos a reventar, ella no está loca, está loquísima, quiere que le de un poco de mi sabrosísima, yo le voy a dar porque ella está riquísima, mami, hora de que te me ponga explícita, El que más les mete soy yo El que se lleva tu gata del party soy yo Vos me mira mal pero yo no sé ni quién sos Vos me mira mal pero vos sabés quién soy yo Sabés quién soy yo Buscando el efectivo mami 24-7 Abran pasos que llegaron los que más les meten Si les queda duda entonces bajen pa' gaete Que no nos cabe una a la bandeja si recuerde Mami ando chipetiao, 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 chipetiao Estamos en AR con un flow de RD La baby que no para de explotarme el MD Me dice a los hijos que ella quiere que le de Yo le voy a dar dembow de cabeza a los pies Los míos son repicantes y ya parecen palestinos Tengo una baby que me dice al oído que quiere que le cante Pero tranquilo que no voy a robármela si es que viene contigo Vendamos como queremos mami eso de verdad Aunque el envidioso siempre quiera vernos mal Yo estoy vendecido todos los días sin parar Dale mami que te voy a poner a bailar Mami ando chipetiao, 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 chipetiao Mami ando chipetiao, 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 chipetiao Mami ando chipetiao, 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 chipetiao Mami ando chipetiao, Z-U-R-A El que lo va a poner a bailar Luzgan los controles perro El barrio para el mundo entero Ando la barra lo controles